Cuba fue la primera delegación extranjera en rendir homenaje póstumo al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Guián Futrón, durante las honras fúnebres desarrolladas este 25 de julio en la Casa Funeraria Nacional en Hanoi, un hecho que ratifica las excelentes, entrañables y especiales relaciones entre nuestros países, incluso en los momentos más difíciles para ambos pueblos. El miembro del buro político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, depositó una ofrenda floral, acompañado por los demás integrantes de la delegación de nuestro país, y rindió merecido tributo a un entrañable amigo de Cuba. Posteriormente, plasmó en el libro habilitado en homenaje al fallecido líder vietnamita, en nombre del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, las más sentidas condolencias. A la salida de la Casa Funeraria Nacional en Hanoi, Esteban Lazo intercambió brevemente con los miembros del buro político del partido, Tran Tan Man, presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, y Pan Minxin, primer ministro vietnamita, respectivamente, y con el titular de Relaciones Exteriores de Vietnam, Bui Tan Son, donde enfatizó en hechos de la historia más recientes, que han unido más a nuestras naciones en momentos difíciles. Entre ellos mencionó cómo el presidente de la República Socialista de Vietnam, Tran Dai Quang, quien realizaba una visita oficial a Cuba en noviembre de 2016, fue el último jefe de Estado en entrevistarse con Fidel. Cómo la entonces presidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Cuyentí Quignan, fue la primera delegación extranjera de alto nivel en llegar a las honras fúnebres del comandante en jefe. Y el honor de Esteban Lazo de ser el último dirigente cubano, que tuvo la oportunidad de intercambiar con Guillén Futrón en septiembre de 2023, durante la conmemoración del aniversario 50 de la primera visita de Fidel a la hermana nación asiática, entre otros hechos significativos. Al cierre de la jornada, Lazo Hernández sostuvo un fructífero encuentro con Guillén Tang Ni, ministro de la construcción de Vietnam y copresidente de la Comisión Mixta Intergubernamental Vietnam-Cuba, donde se enfatizó en la voluntad de continuar estrellando los vínculos económicos, comerciales, financieros y de cooperación en áreas de interés mutuo en beneficio de ambos pueblos. Esteban Lazo destacó el invaluable legado de Guillén Futrón al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, al tiempo que ambas partes repasaron como marcha la implementación de los acuerdos adoptados en la más reciente sesión de la Comisión Mixta realizada en abril de este año en La Habana, en particular las acciones encaminadas a potenciar la producción de alimentos, entre otros temas de interés. Enrique Moreno Numeranes, Canal Cubano de Noticias.